El Colegio Militar de la Nación es el único instituto del país formador de los oficiales del Ejército Argentino. Nuestra misión como universidad es seleccionar, educar e instruir a los futuros oficiales del cuerpo comando y cuerpo profesional. Contamos con dos carreras de grado, oficial de armas y especialidades, en las que egresás como subteniente del Ejército Argentino y con el título de Licenciado en Conducción y Gestión Operativa. Y oficial de enfermería, egresando como subteniente enfermero profesional con el título de Licenciado en Enfermería. Durante el tiempo de cursada vivirás de lunes a viernes dentro de nuestras instalaciones y tendrás salida de franco los fines de semana o a designar por las autoridades del instituto. Para poder inscribirte al Colegio Militar de la Nación, tenés que cumplir los siguientes requisitos. Ser argentino nativo o por opción de Estado Civil Soltero. Cumplir con el límite de edad, es decir, de hasta 25 años para oficial de armas y especialidades y de hasta 24 años para oficial de enfermería. Y por último, haber completado tus estudios secundarios o estar cursando el último año de secundario al momento de la inscripción. Todos aquellos que quieran ingresar al Colegio Militar de la Nación deben rendir y aprobar los exámenes de ingreso. Los mismos son cuatro exámenes intelectuales, dependiendo la carrera elegida, un examen físico, un examen médico y un examen psicotécnico. Una vez que apruebes los exámenes de ingreso, serás convocado para dar inicio al año lectivo y formar parte de la institución con el grado de cadete. Al comenzar segundo año, los cadetes deberán elegir su orientación a su carrera, su arma o especialidad, su camino como militar. ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué es lo que pasa! ¡Y el salón es la calle! ¡Gracias! 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 El CAETE de Enfermería cursará los cuatro años en el Instituto y como parte de su formación profesional realizará las prácticas hospitalarias en los diferentes hospitales pertenecientes al Ejército Argentino. La Jornada del CAETE consta de actividades académicas, operacionales y físicas. Las mismas tienen por finalidad formarte e instruirte de manera íntegra, buscando explotar al máximo tus capacidades y cualidades personales para que puedas defender a la Nación en caso de ser necesario. Cuando te egreses como oficial del Ejército Argentino, serás destinado a unidades militares en distintos puntos del país en donde podrás continuar con tu capacitación y con tu desarrollo. Colegio Unitar de la Nación. Orden, valor y gloria. ¡Gracias!